No hace falta ni siquiera que me escuches, no necesito tus oídos cerca de mí. Yo lo grito y lo repito que te amo, que sin ti no quedará nada de mí. Es tan bello que tú me ames y te ames, es hermoso el saber que no estás solo. Es tan tierno el saberse comprendido, es inmenso el saberte muy querido. Soy un adicto a ti y no sé por qué, soy un esclavo de tu recuerdo. Soy simplemente alguien que te ama, soy solo aquel de que tú piensas que es un loco. Solo pretendo cobijarte aquí en mis brazos, te lo aseguro me conformo con tus besos. No existe amante que te ame sin tocarte, esto es amor que a mí me lleva hasta el desastre. Sencillamente estoy de ti muy enamorado, no he sido nunca un seductor y fracasado. Claro que sí, que tuve amores que se fueron, hoy estoy solo y me desiento desamparado. Espero que me escuches, me siento confundido, solo pretendo que cada noche duermas conmigo. Que cada noche duermas conmigo.